Explorando la fe y las religiones, los celos. Hola a todos. Bienvenidos a Explorando la fe y las religiones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los celos. Los celos son una emoción humana universal que ha sido explorada por muchas religiones a lo largo de la historia. ¿Cómo abordan los celos diferentes religiones? ¿Qué enseñanzas nos ofrecen para manejarlos? Vamos a descubrirlo juntos. Es importante explorar cómo diferentes religiones abordan los celos porque esta emoción puede afectar nuestras relaciones y nuestra paz interior. Entender las perspectivas religiosas puede ayudarnos a encontrar maneras constructivas de lidiar con los celos en nuestra vida diaria. En la Biblia, los celos son mencionados en varias ocasiones. Un ejemplo notable es la historia de Caín y Abel, donde los celos de Caín lo llevan a cometer un grave pecado. En los Diez Mandamientos también se nos advierte sobre los peligros de la envidia y los celos. Muchos teólogos cristianos interpretan los celos como una emoción que puede llevar al pecado si no se controla. Enseñan que es importante reconocer los celos y buscar maneras de superarlos a través de la oración y la reflexión espiritual. Dentro del cristianismo, se aconseja a los fieles a orar y meditar sobre los sentimientos de celos. También se promueve la práctica del perdón y la gratitud como herramientas para combatir los celos. En el Corán, los celos se mencionan en varias suras, capítulos. Por ejemplo, el versículo 4 y 54 habla sobre la envidia y cómo debemos evitarla. Los hadices, dichos del profeta Mahoma, también proporcionan enseñanza sobre la importancia de controlar los celos. Los eruditos islámicos a menudo interpretan los celos como una emoción que puede llevar a actos negativos si no se controla. Enseñan que la envidia es un obstáculo para la fe y que es crucial trabajar en superarla a través de la oración y la autorreflexión. En el Islam, se aconseja a los creyentes a recurrir a la oración, sala y la lectura del Corán para encontrar paz y controlar los celos. También se promueve la práctica de la gratitud y el contentamiento como formas de combatir la envidia. La Torah aborda los celos en varios pasajes. Un ejemplo notable es la historia de José y sus hermanos, donde los celos de sus hermanos lo llevan a ser vendido como esclavo. Además, los diez mandamientos advierten contra la codicia que está relacionada con los celos. En el judaísmo, los rabinos enseñan que los celos pueden desviar a las personas de su camino espiritual. Se enfatiza la importancia de reconocer y transformar los celos en cualidades más positivas, como la gratitud y la empatía. Los judíos son alentados a estudiar la Torah y participar en la comunidad para encontrar apoyo en el manejo de los celos. Las prácticas recomendadas incluyen la oración, la meditación y la reflexión sobre las bendiciones personales. En los textos védicos y otros escritos hindúes, los celos son vistos como un obstáculo para alcanzar la paz interior y la iluminación. Se enseña que el desapego y la meditación son claves para superar esta emoción. El budismo aborda los celos mediante la práctica del desapego y la meditación. Buda enseñó que los celos son una forma de sufrimiento que puede ser superada mediante la práctica de la atención plena y la compasión. Muchas otras religiones y creencias abordan los celos de manera similar, enseñando que es una emoción que puede ser transformada a través de la práctica espiritual y la autorreflexión. En resumen, hemos explorado cómo diferentes religiones abordan los celos, desde el cristianismo, el islam y el judaísmo hasta el hinduismo y el budismo. Cada una ofrece enseñanzas y prácticas únicas para manejar esta emoción humana. Es importante reflexionar sobre cómo manejamos los celos en nuestra propia vida. Al comprender las enseñanzas de diversas religiones, podemos encontrar formas constructivas de lidiar con esta emoción. Nos encantaría conocer tus experiencias y opiniones sobre los celos. Deja tus comentarios abajo y comparte cómo manejas esta emoción en tu vida diaria. Lecturas recomendadas. El Corán y los celos. Interpretaciones y enseñanzas por varios autores. Los diez mandamientos y las emociones humanas por un autor cristiano. La perspectiva judía por un rabino reconocido. En resumen, hemos explorado cómo diferentes religiones abordan los celos, desde el cristianismo, el islam y el judaísmo hasta el hinduismo y el budismo. Cada una ofrece enseñanzas y prácticas únicas para manejar esta emoción humana. Es importante reflexionar sobre cómo manejamos los celos en nuestra propia vida. Al comprender las enseñanzas de diversas religiones, podemos encontrar formas constructivas de lidiar con esta emoción. Nos encantaría conocer tus experiencias y opiniones sobre los celos. Deja tus comentarios abajo y comparte cómo manejas esta emoción en tu vida diaria. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante sobre la fe y las religiones. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también puedan aprender más sobre cómo las diferentes creencias abordan los celos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Tu apoyo y participación son lo que hacen que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de valor. Hasta la próxima y que tengas un día lleno de paz y sabiduría.